Llega luego ya Barça B, Barça también debutas con el primer equipo, pero llega el momento igual, tu mejor momento como futbolista, que es cuando aterrezas a Inglaterra, llegas a Swansea. ¿Tu amor por el fútbol inglés venía ya de antes o fue al aterrizar ahí y ver esa cultura, ese fútbol que dijiste, me he enamorado? ¿O ya te gustaba de antes? Sí, yo desde pequeño tenía la idea de salir de casa, lo primero. Entonces, italiano, me gustaba Italia, pero veía a la Premier y decía, hostia, yo quiero estar allí. Y entendía que el recorrido no iba a ser Premier, por el jugador que era, tenía que hacer un camino diferente. Claro, y me llega lo de Swansea, que Swansea era League One, que es segunda B, la primera red inglesa de aquellas, y yo no sabía dónde estaba Swansea. Swansea es un sitio complicado, está en el sur de Gales perdido, es un sitio de pelotas, y es curioso además, con un acento ahí un poco más fuerte. El acento de Gales es jodido. Aparte que Swansea tiene la peculiar característica, es que es una de las ciudades británicas donde más llueve, como si en Inglaterra no lloviera, ¿sabes? Entonces te pillas todas las colas de las tormentas atlánticas, terminan ahí, entonces es viento y lluvia, o sea, es todo, es un mix fantástico. Pero me llegó y el amor, o sea, yo iba enamorado, y luego me costó enamorarme una vez ahí. Ahí tienes enamorarte un momento rápido. Claro, hubo unos meses de decir, hostia, igual me he equivocado. Igual Italia era mejor, ¿eh? Igual me vuelvo a casa. Igual hay más sol por ahí, ostras, el tiempo en Vitoria no estaba tan mal. No, pero porque el impacto fue, a ver, claro, vienes de Barça, yo había hecho pretemporada con el Árabes en segunda división, llego a Swansea y me dan una bolsa con la ropa y me dicen, cámbiate que te venimos a buscar y te vas a entrenar. Yo pensaba que era una broma, pero no. No había vestuario para cambiarse. Entonces la gente iba cambiada, se ponía las botas en el parking y saltabas a entrenar. Entonces yo en mi primer entreno me cambié en el coche, porque yo, claro, no llegué cambiado, yo veía a los otros que sí. No teníamos luces, entrenábamos por la tarde, entonces teníamos una farola encendida, una lluvia y un campo embarrado, digo, madre de Dios, ¿qué hago aquí? Dije, lo que pasa es que tuve la suerte que al poco, el primer partido fue en campo del Leeds, en el on-road, 32.000 personas, y dije, vale. Eso, eso era. Ahora, eso sí, el entreno, que me lavo yo la ropa y que el campo es un desastre, bueno, pues oye, no pasa nada, pero si luego llegas al campo y está lleno y vives ese ambiente, pues por eso merece la pena. ¿Cómo puede ser que en ese momento, o sea, porque aún no había esa cultura, porque ese club era así peculiar o porque estaba en un proceso de expansión, o sea, ¿cómo puede ser que en un estadio así y tal, o sea, tú te tengas que lavar tu ropa? Sí, o sea, era impactar, el estadio nuestro era nuevo, 20.000, lleno, y no teníamos ciudad deportiva, y bueno, era un poco, en aquella Roberto Martínez, que era el entrenador, incidió en aspectos donde él creía que podía incidir más o eran más importantes, y en esto era un poco como mantenernos con los pies en el suelo, oye, os laváis vosotros la ropa, que son cosas que el club tardó en mejorar. Por el primer año nosotros ascendemos y en Champions League seguimos lavándonos la ropa, y el tercer año seguimos lavándonos la ropa. ¿Era como en Inglaterra esto? No, 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 esto era Swansea, que era un club familiar y humilde. Nosotros teníamos siempre el presupuesto más bajo, lo que pasa es que jugamos bien. Entonces ascendemos, primer año, favoritos al descenso, quedamos octavos, luego se va Roberto, quedamos séptimos, y luego ya vino Brendan, y el año que vino Brendan, él consiguió que nos lavaran la ropa. Fue un gran logro. Claro, que fue el año que ascendimos. Igual era eso, igual lo ascendíais porque era una hora. El secreto era ese, que ya teníamos la lavadora ahí en casa y la secadora, que aparte, claro, éramos unos cazurros, que igual llegabas la primera semana de entreno, la ropa guay, la segunda ya te iba como si fuera XS, parecía. Había de verte uno ahí apretado porque no... El secador ahí que no sabías utilizarlo, porque ya no podías colgar, tender la ropa ahí con lo que llovía y el frío que hacía. Pero bueno, son historias que al final te mantienen un poquito humilde también, que no te vengas arriba y eso tampoco estaba tan mal, no nos quejábamos. Porque hablando de humildad, creo, igual ahí metió un triple, pero jugaría que tú llegas a Swansea con el número 10 y de extremo... O sea, apuntadas maneras. Bueno, a ver, yo llego a Swansea del Barça y me van a elegir el 10 o el 35. Y digo, a ver, digo, el 10. Y entonces ya veo que la elección del número tiene que dar el ok el entrenador, que era Roberto Martínez. Y dijo, hostia, yo no sabía que esto era así, una cosa cultural. Pero yo no sabía quién era el número 10 anterior. Pues el número 10 anterior era el que tenía el récord de goles, la historia del club. Había metido 90 y tantos, era el ídolo absoluto. Claro, fue meterme un poco más de presión, ¿sabes? Presión extra. Que, bueno, que a mí en aquel momento tampoco me importaba mucho. Y no habría cambiado la elección, porque a ver, el 35 es una chusta de números. No recuerdo ningún jugador que era el 35. Dices el 30, bueno, ¿no? Así que... Pero sí que recuerdo la reacción de mis compañeros cuando salió la primera convocatoria y vieron que Orlandi llevaba el 10. Y me dijeron, hostia, ¿este? ¿Cómo diciendo este? ¿Qué va, sabes? Joder, aquí, ¿qué pasa? Y luego ya me empecé a... Que eso es lo que tienes que hacer cuando vas a un club nuevo, informarte. ¿Quién era el 10? Tomen notas, chicos, informarte. Importante, importante saber dónde vas y la historia del club y quién lleva el número que vas a llevar tú. No te pierdas ningún episodio de Area 2Five, ya disponible en Spotify. Vale.